Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema del aprovechamiento del calor y la energía solar. El calor es una energía que pasa del cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, con el que se iguala su temperatura, es decir, hasta alcanzar un equilibrio térmico. Y es que cuando dos objetos tienen distintas temperaturas, el calor se transfiere de un objeto o cuerpo al otro. Por ejemplo, cuando un sartén ha estado en el fuego está caliente, pero si queremos cocinar la carne, la carne está a distinta temperatura, es decir, está fría. Lo que hará el sartén es transmitir el calor a la carne para su cocción, de tal manera que al calentarse la carne pueda cocerse. Este es uno de los usos del calor, que es el aprovechamiento para la cocción de alimentos. Una de las fuentes de luz y calor natural es el sol. El sol emite el calor que ayuda a mantener la temperatura idónea de nuestro planeta Tierra, pero este es un recurso natural que también podemos utilizar en nuestra casa. Últimamente, la energía solar ha tomado gran relevancia y se ha buscado la forma de utilizarla para generar electricidad, conservar los alimentos o cocinar. Además de que es una fuente de energía que no produce contaminación, por lo que es una excelente opción para ser ocupada en el hogar. Es por ello que hoy hablaremos de diversos instrumentos que funcionan con la energía solar. ¿Alguna vez has escuchado acerca de los paneles solares? Las celdas y los paneles solares absorben el calor y los rayos solares, mismos que transforman en energía eléctrica, que sirve en el hogar para encender lámparas y hacer funcionar casi cualquier aparato eléctrico sin quemar combustibles. Los calentadores solares son una gran opción para aprovechar la energía solar. Estos artefactos permiten calentar el agua solo con los rayos solares que calientan los tubos, mismos que permiten almacenar el agua caliente para posteriormente ser ocupada. Así, ya no ocupas los boilers para calentar el agua con la que te bañas. Otra forma de hacer uso del calor del sol es con los deshidratadores solares, que son dispositivos que utilizan la radiación solar para calentar aire y así retirar el agua de los productos como frutas, verduras, semillas, carne, hierbas o madera. Veamos cómo funcionan. El aire entra por los tubos, pero los tubos están expuestos a los rayos solares, por lo que se calientan. El tubo calienta de manera inmediata el aire. El aire caliente sube y pasa por todas las bandejas donde se encuentra la comida con las frutas, verduras o la carne. Esto causa que los alimentos se deshidraten. Y por último, el aire caliente sale. Estos deshidratadores sirven para conservar por mayor tiempo los alimentos, ya que un alimento deshidratado dura más tiempo que uno fresco. Otra opción de aprovechar el calor del sol es la cocina solar o también llamado horno solar, que es este que estás viendo aquí. Estas cocinas sólo ocupan los rayos del sol y el calor para cocinar. Este es un artefacto que utiliza una superficie reflectante que se puede hacer con aluminio e incluso espejos. Esto permitirá la concentración de los rayos solares y por lo tanto aumentará el calor que permitirá la cocción de los alimentos. En la parte central de esta cocina se coloca una parrilla con una olla o sartén. Es importante verificar que el recipiente que se coloque sea un recipiente conductor de calor y que se caliente fácilmente. Observa cómo los rayos del sol se concentran en la parte central de la cocina, que es donde se encuentra la olla con los alimentos que se van a cocer. Esto es por la forma de la cocina que permite que todo el calor se refleje hacia el centro. Esta estufa es una gran opción para el cuidado del medio ambiente, ya que no hace uso de energía eléctrica ni de combustibles fósiles, por lo tanto no se daña al ambiente. Además, la cocción de los alimentos con la energía solar ayuda a conservar los nutrientes. Ahora que ya sabes algunas maneras de aprovechar el calor generado por los rayos del sol, puedes ponerlo en práctica. Esto ayudará a disminuir el gasto por el consumo eléctrico. Asimismo, de esta manera estarás cuidando el medio ambiente. El sol es una fuente de energía de luz y calor natural e inagotable, y es momento de ocuparla. Aunque recuerda que estos aparatos o instrumentos no pueden ser usados por las noches, en días nublados o cuando llueve, ya que funcionan con el sol y si no hay sol, no pueden funcionar. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido más a usar la fuente inagotable que es el sol. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.